Hola, qué tal, qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión vamos a tener un programa de lujo. Vamos a hablar del maestro de maestros, del profesor Giovanni Sartori, quien lamentablemente falleció el pasado mes de abril a los 92 años de edad en Roma, Italia. En esta ocasión hablaremos sobre las reflexiones y del gran legado intelectual que dejó en una tradición y en una escuela que se conoce como la Escuela de Giovanni Sartori, en donde hizo diversas reflexiones a lo largo de su vida intelectual y académica sobre distintos aspectos que tocaban fundamentalmente el tema de la democracia. Y para ello nos acompañan en esta ocasión el profesor Jesús Silva Herzog, profesor de la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La doctora Blanca Heredia, investigadora del CIDE. También nos acompaña la doctora Marvía Amarván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo soy Jorge Islas, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y tendré la oportunidad de coordinar y moderar esta mesa. Los invito a que veamos la siguiente cápsula que nos habla quién fue Giovanni Sartori. Acompáñenos. Observar la política con honradez y hacerla entender a los ciudadanos fue la misión que Giovanni Sartori se impuso a lo largo de su vida. De ello, da cuenta una fecunda obra que comprende más de 30 libros en los que analiza las múltiples vertientes de la democracia contemporánea, así como las dificultades para instaurarla y consolidarla. Giovanni Sartori nació en Florencia, Italia. Fue profesor en diversas universidades del mundo. Su actividad académica comenzó de manera azarosa debido a las dificultades que imponía la guerra. Fue a finales de la década de los años 50 cuando el mundo occidental presentaba cambios políticos y sociales, cuando Sartori se interesó en los estudios sobre la democracia. Un tema que, a la vuelta del tiempo, inevitablemente lo llevaría al análisis del papel de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. Una mirada crítica vertida en el libro Homo Videns. Por sus aportaciones a las ciencias sociales, en particular a la ciencia política, Sartori recibió las más altas distinciones por parte de prestigiadas universidades en el mundo. En 2005 fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 2007 con el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Giovanni Sartori es referencia imprescindible en el estudio de las ciencias sociales. Un clásico de la ciencia política. Un hombre comprometido con su tiempo. Un espíritu libre. El maestro florentino por nacimiento y neoyorquino por adopción encarnó los rasgos del pensador ilustrado, riguroso y crítico. Sartori fue un intelectual, un humanista universal que reflexionó y se preocupó por el futuro de la libertad y la democracia, por el futuro del hombre y la sociedad. Maestro de maestros, Giovanni Sartori, falleció en Roma, Italia, el 4 de abril de 2017. Bueno, y después de haber visto esta cápsula, ahora yo les pregunto, ¿quién fue Giovanni Sartori, María? A ver, yo creo que la experiencia personal de que haya sido nuestro maestro, pues es como muy especial, quizá la razón por la que estamos aquí, evidentemente lo leímos, nos aprendimos de él, fue un gran teórico, pero a mí sí me gustaría destacar la capacidad que tenía de formar gente, que tiene mucho que ver con la profundidad de su pensamiento. Fue un gran teórico de la democracia, quizás por lo que más lo conocemos. Creo que la teoría de la democracia se le volvió casi, diríamos, una obsesión. Escribió y reescribió y reescribió sus textos sobre la democracia porque nunca la dejó de pensar y creo que ese es un gran mérito. Si vemos el libro que escribió en los 60, pues ya era un buen libro, pero él siguió pensando sobre el tema y fue incorporando los problemas que se venían presentando y creo que esa capacidad de repensar, ese rigor científico, esa precisión con la que siempre escribió, que además exigía también con quien hablaba o cuando eras su alumno, su capacidad para definir las cosas, para entenderlas y explicarlas, creo que es lo que lo hace uno de los grandes pensadores del siglo XX sin lugar a dudas. Gracias, Blanca. ¿Cuál es tu sentir de este legado intelectual que nos deja Sartori? Tú que fuiste alumna también del profesor. Empiezo diciéndote que, compartiéndoles, cuando supe de su muerte, la verdad es que tenía una tristeza profunda y me llevó al reencuentro del pasado cuando conocí al profesor Sartori en la Universidad de Colombia como profesor. Daba un curso a un grupo muy numeroso de personas. Yo tomé su curso sobre metodología de las ciencias sociales, él daba los cursos de democracia y de partidos políticos, por un lado, pero también tenía un curso para muchos estudiantes sobre metodología de las ciencias sociales. Y lo recuerdo entrando a aquel auditorio gigante, era para que habían hasta 200, 300 estudiantes, era menudito, bajito, y ocupaba, sin embargo, todo el escenario y todo aquel auditorio. Te cautivaba la fuerza de su pensamiento, la claridad y la precisión. Tenía una obsesión, diría yo, con la precisión del lenguaje, con ser cuidadosos con el lenguaje, porque es a través del lenguaje y solo a través del lenguaje que pensamos la realidad. Entonces, su insistencia era incisiva. Era un hombre que a mí, básicamente, y por eso es de esos maestros que te marcan para siempre, pues me enseñó a pensar. Cuando alguien me preguntó ese día por qué estaba triste, se murió el maestro que me enseñó a pensar. Jesús, ¿cuál crees tú que fue, también como alumno de él, pero como un analista del fenómeno de la política, el mayor legado intelectual que nos deja Giovanni Sartori? Yo creo que tiene que ver con las cosas que han dicho María y Blanca. Son, por una parte, este respeto por las ideas, esta necesidad de construir un pensamiento a través de engranajes verbales bien ensamblados y, por el otro lado, el pensar, creo, el fenómeno contemporáneo por excelencia, que es la democracia, que sea no solamente exigente en términos lógicos, metodológicos, sino que sea cívicamente pertinente. En el mundo de la academia norteamericana, me parece que Giovanni Sartori era un personaje extraño. Y era un personaje extraño que nunca llegó a embonar plenamente en esta estructura de relaciones profesionales en Estados Unidos, aunque hizo ahí buena parte de su carrera académica, porque creo que tenía esta convicción de que además de ser académicamente escrupuloso, exigente, tenía que ser relevante en el debate público, tenía que ir más allá del aula para comunicarse con el ciudadano, con el votante, con la persona que finalmente sostiene un sistema democrático, que es el elector, que es el votante. Y yo diría que por ahí va esta gran aportación de Giovanni Sartori, el rigor académico, la reflexión sobre la democracia y el pensamiento que es públicamente relevante. Y si me permites, una cosa que me hace pensar lo que dice ahora Chucho, es no solamente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo, no solamente le importaba que la gente que conocía de política, que estudiaba, digamos, de manera sistemática la política, participara en el debate público, y buena parte de los últimos años de su vida se dedicó a eso, sino que había otra cosa que creo que lo distinguía de los académicos norteamericanos ya claramente finales de los 80 en adelante, en el mundo al menos de las ciencias sociales y concretamente de la ciencia política. Para él era muy importante que los que estudiasen sistemáticamente la política o los científicos políticos se ocupasen de temas relevantes y no de irrelevancias y de tonterías. Y él encontraba y lo desesperaba y lo frustraba mucho sentir que el grueso, una parte muy importante de la ciencia política norteamericana, había caído presa de la fascinación por el método, sobre todo por los métodos cuantitativos importados de la economía neoclásica, el bordar cada vez más fino, en cada vez mayores complejidades metodológicas, cuando él decía en algunos de sus textos clave, ¿cómo vamos a poder medir algo si ni siquiera lo hemos conceptualizado? Si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando, ¿cómo pensamos que podremos medirlo? Entonces creo que también había un reclamo de parte de Sartori, y eso es algo que también lo hacía un personaje incómodo, al mismo tiempo que muy respetado, porque la academia norteamericana también tiene esta cosa muy de, hay una parte de lo europeo, sobre todo lo europeo aristocrático, y él tenía porte de príncipe que les gusta, y esta cosa también de esta formación muy clásica, que te podía soltar una parrafada en latín o varios idiomas, y eso los fascinaba, cuando los norteamericanos se vuelven así como rancheritos, y les da así como, ¡ay, qué padre el príncipe! Pero al mismo tiempo no les gustaba tanto esto de que les recordara la necesidad de estudiar lo importante, y no nada más irte por la floritura metodológica. ¿Sería por esta base que tuvo previa de ser filósofo antes que politólogo? Yo creo que se le notaba mucho, y en el muy buen sentido de la palabra. Yo creo que sus textos, en términos generales, si uno los analiza, tienen un rigor lógico, que en sí mismos son una escuela, y creo que esa es parte de la preocupación, decíamos hace un momento, a él le preocupaba muchísimo definir las cosas. Decía algo así, no quiero poner palabras en su boca, como que cuando aprendieron a contar, dejaron de pensar. Una cosa por el estilo, burlándose mucho de esta escuela cuantitativa, diciendo, mientras no tengamos el rigor de saber qué es lo que sí queremos decir con una palabra, recuerdo su texto de democracia, si mal no recuerdo un capítulo, dice lo que no es democracia, después lo que sí es democracia, y este rigor, y este manejo sumamente lógico de todos sus argumentos, casi te va llevando de la mano. No quiere decir que no exija capacidad de pensar y que no te rete el leerlo, pero es muy consecuente con su propio pensamiento y lo lleva como hasta las últimas consecuencias. Y ciertamente en esta lógica tenía una gran capacidad de ironía. Creo que era una persona que sabía reírse de sí mismo y por eso se podía reír de los demás y en su ironía era muy exigente. Pero una ironía exquisita, inteligentísima. Era una ironía deliciosa. Inteligentísima. Era, pues la ironía yo creo que o es de inteligentes o es una cosa chafísima. No es. Y creo que si algo destilaba Sartori era esta inteligencia, era esta, además las pescaba al vuelo y pues si era capaz en clase de decirte, a ver, un momentito, usted no está pensando en lo que está diciendo. Yo creo que sí era, pues era un encantador de serpientes en el muy buen sentido de la palabra y gran parte por este rigor que está en sus textos, que estaba en sus clases, en su forma de pensar siempre absolutamente metódica y organizada. Observar la política con mucha atención para hacerlo con la mayor claridad, ¿no? Daba la impresión que esa fue como que la ruta que tenía Sartori y Chucho. Totalmente de acuerdo. Esta necesidad de ofrecer claridad para pensar la política, pero al mismo tiempo, rescatando lo que apunta María, también la necesidad de inyectarle veneno a la discusión pública. Me parece que los últimos años de Giovanni Sartori serán recordados sobre todo como la obra de un combatiente en contra de la demagogia, los nuevos despotismos que se escudan en el voto, la corrupción, la manera en que se metió, por ejemplo, en la crítica del abominable régimen de Silvio Berlusconi. Me parece que es ejemplar caso de un profesor que dice voy a luchar en contra de todas estas abominaciones. Yo coincido totalmente con esta idea de que era un crítico demoledor, un polemista realmente muy eficaz, que también creo que podemos recordar con cierta nostalgia de que no estaba con contemplaciones de cuidar la sensibilidad de quien lo estaba escuchando o recibía el mazazo. Y yo creo que eso forma parte del respeto intelectual. El hecho de que no tiene que cuidar a su alumno para decirle oiga, creo que tal vez puede tener... Está usted equivocado. No, está usted diciendo una tontería. Exacto. Exactamente. Está equivocado, no lo ha pensado. Me parece que eso es muy saludable. Muy saludable. En el debate público en donde estamos tan llenos de algodoncitos, ¿para qué nadie se sienta ofendido? Políticamente incorrecto, Blanca. Súper políticamente incorrecto. Sí, en muchas cosas. En muchas cosas. Era un hombre que decía lo que pensaba y pensaba con una enorme agudeza y pensaba muchas veces afuera de lo que era el saber común o el sentido común o lo que se decía más frecuentemente. Era también agregando para este retrato que estamos también haciendo de Sartori, aprovechando que tuvimos la fortuna, todos los que estamos aquí, de conocerlo y de convivir con él algunos años importantes de nuestra vida. Era también un hombre que le gustaba mucho el reflector. Era narciso fuerte. Llenaba muy fácilmente el cuadro de la cámara, pero también le gustaba eso. Efectivamente, era un maestro muy exigente, no era en absoluto complaciente. Yo recuerdo muchas de las clases llegar yo misma y muchos de mis compañeros pues casi temblorosos porque sabíamos que además su método, no sé cómo eran las clases de democracia, ya nos contarán, pero es que te llamaba sin previo anuncio a que presentaras lo que te había encargado la clase anterior. Y podía ser duro en efecto en sus comentarios y decirte, bueno, pues eso está equivocado, no está pensado con suficiente tiempo, cuidado. Era un hombre enormemente culto, muy rápido, capaz de hacer conexiones entre cosas, entre temas aparentemente de símbolos. En el caso de los cursos que yo tomé con él, había estudiantes de diferentes partes del mundo y era muy impresionante su conocimiento de política comparada, no nada más sobre desde luego los casos de Europa que dominaba absolutamente, sino también de muchos otros países. Entonces, sí, un crítico mordaz, me gusta como lo pone Chucho, como lo pusieron ambos, inyectando veneno de pronto para sacudir la conciencia. Y una cosa que a mí me parece que también como polemista es quizá lo que más le admiro o le ha admirado. Veía en él y lo dijo en una entrevista, si mal no recuerdo, ya bastante recientemente, dijo que a él no le interesaba opinar, nada más por opinar, por dejar ahí consignado su comentario, su opinión, sino que realmente lo movía a entender y para mí esa es una de las cosas más fuertes también que me dijo Sartori, que para mí sí era muy claro que a él le importaba entender y que te comunicaba la pasión por entender. Yo son nato con la pasión por la lógica. Esto era proprio en mi DNA, en mi instinto, pero la mi fuerza importante siempre ha sido esta, que yo soy muy lógico de estructura mentada. Continuamos en este programa especial, maestro de maestros Giovanni Sartori y a continuación vamos a ver una cápsula en donde el profesor Sartori nos hace algunas reflexiones sobre lo que él ha considerado los temas relevantes de la transición de México a la democracia y de si eventualmente hemos logrado transitar de manera definitiva a este sistema en donde las libertades son protegidas y en donde hay todo un proceso y una serie de mecanismos que nos hacen pensar que la democracia está plenamente consolidada. Los invito a ver la siguiente cápsula. Es un sistema hegemonico pragmático que no tiene una gran ideología un sistema hegemonico pragmático que, por lo tanto, está moviendo hacia más democracia y, a algún punto, puede tener que se devolver democracia. Ese fue el argumento en los últimos 60's. Pero no fue un buen argumento. De todas formas, dicen que no es cosas que pueden ser persecutor. Eso hace una gran diferencia y mantiene los brazos sobre ellos. Entonces, eso fue una interpretación innovativa. Creo que era la interpretación innovativa. Por eso, me fui a seguir en México. Y cosas, básicamente, ocurrieron como lo he predicado. Sin embargo, anotó que con el tiempo habían otros retos para consolidar este sistema en lo constitucional. Yo les pregunto, María, Sartori acuña el término partido hegemónico, pragmático, para el PRI de los años 20, 30, 40, hasta los 80. ¿Por qué? Yo creo que fue una de las cosas, además, que le ganó mayor popularidad en México. Justamente con esta obsesión por definir las cosas como son. Era claro que el término autoritarismo no se podía aplicar de manera clara, pero tampoco el de democracia. Y cuando nos acuña este término de sistema de partido hegemónico y describe de la forma en la que describe en esta capacidad comparativa que tenía, de pronto creo que muchos dijimos, esto era lo obvio, era lo claro, era lo... Pero la realidad es que fue su mérito el hacerlo. Creo que a partir de ahí los mexicanos empezamos a sentir una afinidad con él, darnos cuenta que conocía la realidad mexicana, que la podría ver desde fuera y la podía poner en un contexto mucho más amplio, destacando las características especiales que siempre pensamos que México era tan singular que nadie lo podía entender. Pues claro que su mente alcanzó a entenderlo y lo entendió de maravilla, pero además fue acompañando el proceso. Su libro de partidos políticos es de finales de los setentas, justo cuando empieza el proceso de transición en México, pero va acompañando a México, entiende muy bien, por ejemplo, todos los dilemas de los setentas de ingeniería constitucional. Su libro de ingeniería constitucional, en gran medida, es una grandísima herramienta para entender lo que estaba pasando en México y cómo había que hacer algo mucho más allá del sistema electoral. Y yo creo que eso le ganó gran parte de su público en México, formó a muchos de las gentes que hoy nos dedicamos a las ciencias sociales en México, pero siempre tuvo la posibilidad de ir viendo cuáles eran los retos específicos del caso mexicano. Yo creo que Sartori, vuelvo a repetirlo, entendió, por ejemplo, había escrito un libro, si uno lo ve, muy completo en los sesentas, sobre la teoría de la democracia, pero él nunca se dejó de preocupar de los problemas, digamos, supervinientes. Su libro de los sesentas, pues no habla mucho sobre la televisión, porque la televisión empezaba a ser un fenómeno nuevo. Obviamente, para mucho después, ya la televisión era un problema en la política y cómo incidía en entender y racionalizar la política, no solo en Homo Vidence, en otras de sus textos está, porque, pues sí, murió de 92 años, pero yo creo que siempre tuvo una mente muy joven, y me refiero a joven en esta capacidad de entender los retos nuevos a viejos problemas, y creo que eso sí nos los deja como una gran enseñanza. Yucho, hasta los años sesentas, la principal tipología que había de los partidos políticos, o de las más importantes, era de Maurice Dubergier, y decía Dubergier que básicamente había una tipología numérica, partidos únicos, bipartidistas o multipartidistas. Entonces, Sartori irrumpe en la teoría política y dice, no, se debe de analizar bajo el perfil o el criterio de la competitividad. Y hace una nueva clasificación. ¿Te acuerdas un poco lo que decías sobre ese tema? Bueno, a mí me parece muy importante el hecho de que, regresando a México, creo que el trabajo de Giovanni Sartori nos puede mostrar la manera en que un país puede entenderse mejor en la medida en que se relaciona con otras experiencias. Coincido con María, México se entiende políticamente ubicándose en una familia, y México se ubicó gracias a Giovanni Sartori dentro de la familia de los sistemas de partido no competitivos, en donde no hay realmente incertidumbre sobre quién va a ganar, porque era claro en los años 70 que la elección le iba a ganar el PRI, que no había absolutamente ninguna incertidumbre sobre el resultado. Había varios partidos, es cierto, pero no estaban compitiendo en condiciones de equidad en donde pudiera ganar el PAN o pudiera ganar el Partido Popular Socialista, la gubernatura o la presidencia de la República. Y eran funcionales a la no competencia. Exactamente, servían un poco a ese régimen. ¿Legitimaban un régimen? Podríamos decir que sí. En ese sentido, lo que nos ofrece Giovanni Sartori es no solamente una familia a la que pertenecemos, una familia muy exótica, advierte él, porque es un país en donde hay varios partidos, pero no son partidos que estén compitiendo. Hay uno que va a ganar y otros que le hacen un poco de comparsa. No solamente esto es valioso en el planteamiento de Sartori, sino que esa misma lógica del sistema de partido, un sistema de partido hegemónico que además es pragmático, está insinuando también una ruta de transformación política. Es esta vía de un sistema en donde el partido político hegemónico tiene todas las plazas del poder la que insinúa la manera en que habrá de romperse esa hegemonía. A diferencia de muchos autores, antes y después Sartori defendió la idea muy fuerte de que nunca fue una dictadura México. Era un sistema con partido hegemónico, pragmático, autoritario, pero no dictadura. Sí, efectivamente, complementando lo que ya han dicho aquí mis colegas, frente a una manera de clasificar a los sistemas políticos, como lo ponía María, digamos entre autoritarios y democráticos, donde cabía México no estaba claro, o entre digamos no democráticos y democráticos o dictaduras y democracias, abre este espacio con la idea del partido hegemónico, que además para mí es un ejemplo elocuente de cómo los conceptos bien definidos, bien redefinidos en el caso de este, se lo inventó Sartori, habla de la fuerza del lenguaje, habla de la fuerza del lenguaje preciso y estructurado para iluminar y organizar el mundo o reorganizarlo. Me parece a mí eso un elemento que quiero destacar. Está también, desde luego, hace eso mismo en términos de la clasificación de Duverger de partidos, de sistemas de partido por número, como ya aquí se ha mencionado. Creo que hay otros dos sentidos en los que irrumpe en un terreno que estaba como predefinido. Y uno tiene que ver con la idea como de partido único vis a vis varios partidos, sean dos o más. Y otra vez, aquí abre un espacio que hace posible pensar a México de manera estructurada e interesante, planteando preguntas más productivas que simplemente quedándote en esta pregunta sin posibilidad de respuesta. ¿Es único o no es único? Pues el PARM será partido, no el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que algunos recordarán. En fin. Y estos otros. Ese es uno, en un sentido. Y que básicamente de lo que habla, se hace, nombra, le pone un nombre a esta situación particular, donde tienes un partido que parece único, pero que en realidad no es único. En donde compite, dice que compite con otros, pero que sí están esos otros. Y eso lo hace distinto al caso de muchos otros países autoritarios, donde no había elecciones y donde no había partidos, o donde nada más había un partido. Efectivamente. Ese es un sentido. Y en el otro sentido, que me parece que tiene una enorme riqueza este planteamiento conceptual que hace, es recuperar a Gramsci y recuperar la idea de hegemonía. Hegemonía pragmática, ya le puso el de más apellido, pero en donde sí claramente está hablando de que, y aquí apunta totalmente a por qué yo creo que él nunca pensó que esto era una dictadura. Y yo creo que a muchos de nosotros nos hizo sentido cuando nos dijo que no era una dictadura esto, que tampoco es que fuera una democracia, pero que ojo con llamarlo dictadura, porque aquí había un montón de consenso, aquí había un montón de aceptación voluntaria, que puede haber sido hecha, digamos, a la Gramsci porque ya nos habían lavado del cerebro, digamos, o porque nos habían convencido de cosas que no estaban a lo mejor, que en otras condiciones a lo mejor no hubiésemos aceptado, pero que había un montón de consenso y de aceptación voluntaria. Y que esto es muy distinto a simplemente estar bajo la bota o bajo el fusil o con pura coerción. Y que había un poder coactivo que estaba institucionalizado, pero algo que le llamó mucho la atención es idearon la forma de retirar a sus Césares cada seis años, sin que hubiese un rompimiento constitucional, y ahí podemos hablar luego de otro tema. Y había una cierta fascinación a mí, con la política mexicana, que además para mí era muy italiana, que yo creo que había algo, además que para mí siempre fue muy sorprendente ese actor, ningún otro profesor que yo haya tenido distinto a un mexicano, y tampoco a todos los mexicanos, que podía entender los muchos niveles en los que opera la política mexicana. Por ejemplo, el abismo entre realidad y legalidad, que eso yo creo que un italiano lo puede entender perfectamente, pero tú nos tienes que hablar, Jorge, de esta parte, tú nos tienes que hablar porque tú estuviste muy cerca además, de la cercanía ya concreta Giovanni Sartori con el proceso de transición mexicana. Atrás del poder de la abstracción de partido hegemónico de partido, se encuentra un alumno mexicano que ya murió, Miguel Ángel González, que estudió en los sesentas en Florencia, y era un joven que tenía aspiraciones políticas, y era de León, Guanajuato. Y él le llevaba mucha información, y entonces Sartori dice, wow, cómo me estoy perdiendo estudiar a este fenómeno, y es cuando empezó a estudiar a México. Y este estudiante mexicano fue el que le llevó mucha información, y es donde Sartori tuvo, digamos, una fascinación. Parece que dejó un lapso Sartori, digamos, para estudiar a México, porque ya no le vio, digamos, más cosas que añadir, hasta que vinieron las reformas electorales, y la primera alternancia, y es cuando regresa con México. Y reescribe un posfacio para la ingeniería constitucional, y habla de reformas. Y en estas reformas nos habla de que México puede transitar y consolidar su democracia, porque para Sartori México sí logra transitar la democracia, pero en la parte electoral. Este sistema se hace competitivo, da pluralidad, da alternancias, no hay rompimientos, y se retoma en esta pluralidad el Estado constitucional, que según Sartori, cuando hubo partido hegemónico, era una constitución material no formal. Y en ese sentido, María, yo te preguntaría, ¿cuáles serán algunas de las reflexiones que crees son más importantes, vigentes todavía, del pensamiento de Sartori y sus propuestas sobre qué debe de cambiar en el sistema político mexicano? Fíjate que ahorita que los escuchaba, nos escuchaba, creo que la trascendencia de la categoría, el sistema de partido hegemónico, es que nos dio certeza, por lo menos en términos de concepto, del puerto del que estábamos arpando. No es lo mismo transitar a una democracia del puerto de un sistema de partido hegemónico que de una dictadura en el sentido duro de dictadura, donde no hay partidos, donde no hay elecciones. Y todo este esfuerzo que ahora mencionas en el posfacio de ingeniería constitucional, creo que nos dibuja un puerto de llegada. Y nos dice, a ver, no han llegado, si han avanzado, pero dense cuenta cuál puede ser la brújula que les puede ir llevando para realmente arribar a donde hay que arribar, sabiendo que a la democracia nunca se llega, ¿no? Siempre se está llegando. Me acuerdo en una reunión que tuvimos, en la que me hiciste favor de invitarme, que estaba yo en ese momento todavía en el Instituto Federal de Acceso a la Información, que se quedó muy atento escuchando lo que yo hacía, y me dijo, está bien que usted se dedique a eso, porque siempre hay que defender las libertades. No se le olvide, me dijo, y ella hacía así, se bajaba los lentes y me dice, la libertad siempre está bajo amenaza. Y a mí me impactó muchísimo. Y siempre, a partir de ahí, es algo que he reflexionado mucho y decir, bueno, vamos para adelante o vamos para atrás, ¿no? Esto nos alcanza o nos regresa. Y yo creo que eso fue como muy importante, a mí me marcó mucho, porque además tenía una manera de decir las cosas, como tú dices, llenaba el espacio, y pues sí marcaba, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a un corte, y cuando regresemos, hablaremos sobre el legado que deja Sartori, pero también, yo creo, una de las principales preocupaciones con las que concluye su ciclo de vida como intelectual, como académico, los temas pendientes de la democracia y los riesgos de la democracia con los desafíos del siglo XXI. Quédese con nosotros, estamos en el programa especial Giovanni Sartori, Maestros de Maestros. Regresamos en un momento. ¿Cuál es la estructura? 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 Cuál es el sistema presidencial del siglo XXI Presidencial pero no más allá? ¿Cuál es la estructura? En una real generofía diciendo que la democracia es una gran generosità. Es decir, es gracias por la gestión y la gestión de una buena provincia a la cidadinidad. Esta cidadinidad no es gran que. Los estudios sobre la publicidad lo aclaran. Los ciudadanos son siempre desinteresados, no van ni a votar, no son bastante informados. Es una gran generosidad, pero es una confianza forzada. Y este es el riesgo constante de la democracia. Tenemos en este programa especial Maestro de Maestros Giovanni Sartori y al final de su vida intelectual, después de que dejó las clases, que se había retirado de los foros en lo general, en donde participó activamente a lo largo de su vida, da la impresión que el profesor se dedicó a escribir con una pluma muy aguda, muy rigurosa, pero muy valiente también para encontrar los riesgos y los retos de la democracia con los desafíos que presenta el siglo XXI. nacionalismos, radicalismos, terrorismo, por supuesto. Y uno de los temas que también le llama mucho la atención es la mezcla que puede haber de los medios de comunicación, sea las televisiones o las redes sociales y la política. En Homo Vidence, yo soy muy alarmado del hecho que el niño que a tres años comienza a ver la televisión y que se forma vediendo imágenes, perda la capacidad concettuale, la capacidad de astrazione. Y si pierde la capacidad, una persona que pierde la capacidad de astrazione no capiza más del mundo en el mundo en el que vive y no capiza más de nada. Entonces, el autor de tratados de ciencia política, de teoría de la democracia, haya dedicado sus últimos años a escribir fundamentalmente panfletos, en la mejor tradición del panfleto, es decir, una idea concreta en donde se plantean disyuntivas frente a las cuales no podemos mantenernos aparte. Y en ese sentido, la visión más académica de Giovanni Sartori podría construir quizá una visión ingenieril de la democracia, una visión de la democracia como una maquinaria que procesa decisiones, que inserta la participación política y que cuida derechos individuales. La última parte de la vida de Giovanni Sartori a mí me parece muy atractiva en muchos sentidos, aunque algunos la consideran muy criticable, porque vuelve a acentuar a la democracia como un régimen exigente, fundamentalmente un régimen exigente con la ciudadanía. Es decir, el ciudadano no es simplemente la persona que pone una X en un simbolito cada seis o cuatro o cinco años, sino que tiene que ser un agente del interés público, que es capaz de comprender el pensamiento abstracto, que tiene también esta vocación de comprender y no simplemente dejarse manipular por los demagogos de las emociones. A mí eso me parece muy atractivo, el hecho de que encontramos a este hombre inteligente dedicar los últimos años de su vida a la batalla, una batalla que inicialmente estuvo en quizá los salones de clase y que después estuvieron en las tribunas públicas, en los periódicos para sacudirnos de alguna manera y llamarnos a los electores a cuidar la democracia. Estaba aterrado, Chucho, de que los ciudadanos no terminaran de entender el sistema que mejor protege las libertades. Aterrado. O sea, sus alarmas eran tenemos que hacer algo con los ciudadanos para que tengan más conciencia. No le preocupaba que fueran eruditos. Jamás planteó la República de Platón. Pero sí pensaba cómo le hacemos para que tengan más conciencia para el ejercicio del sufragio y otros temas que son importantes. Yo creo que pertenece a una tradición liberal ilustrada que considera la democracia como un régimen muy vulnerable, que precisamente aquello que lo hace un régimen vital lo puede enfermar y conducir a la muerte. Creo que esos son sus llamados de la última parte de su vida. y creo que son más pertinentes que nunca en estos momentos. El tema del terrorismo y el tema de las sociedades abiertas. Hablaba básicamente del tema europeo blanca, pero decía, la sociedad abierta está para invitar a que ejerzan a plenitud las libertades todos y bienvenida a la migración, pero que la migración se adapte a la sociedad abierta y no nosotros a los actos de fe radicales, como por ejemplo pueden ser algunos temas del islam. Sí, efectivamente, y en eso claramente en el contexto de los círculos, digamos, más progres, liberales, europeos o norteamericanos, pues no caían también esas cosas que decía Sartori. Y él, por ejemplo, también toda su crítica al multiculturalismo, o sea, en su versión, para decirlo muy rápido, de relativismo axiológico, de relativismo valorativo y de que todo vale o que vale tanto esta manera de hacer las cosas o este conjunto de valores como este otro conjunto de prácticas culturales. Él no, él era un defensor de occidente. Él era un defensor de occidente, no solamente era un liberal, era un defensor de occidente, de la tradición, digamos, que arranca en Grecia y judeocristiana y la racionalidad y la razonabilidad y el poder comunicarnos a través de argumentos y no de manotazos o de actos de fe. Digamos, ese conjunto de valores le era apreciadísimo y estaba efectivamente muy preocupado porque lo veía amenazado desde varios lados. Lo veía amenazado, como tú decías, por grupos crecientemente visibles y, digamos, que habían venido ganando poder, digamos, extremistas, radicales. Le preocupaban los que podían tener estas versiones radicales desde el Islam. Pero también, y coincido muchísimo con lo que decía Chucho antes, estaba muy inquieto por el tema de una como ciudadanía idiotizada, para ponerlo así. Idiotizada en parte por los medios de comunicación y esta flojera mental a la que te llevan, en donde ya no, lo dijo Vargas Llosa, lo leía ayer o no, lo dijo otra vez, que mirar no es lo mismo que leer, en términos de cómo te activa el cerebro. Me gustaría saber qué dice un neurocientífico, pero es un poco la misma idea de Sartori. Es una idea, una idea muy sencilla, y es que el pensamiento en formato escrito y la palabra hablada, tiene una capacidad de convocar neuronas y posibilidad de articular pensamiento distinto de lo que tiene la imagen. Y le preocupaba, y esa es básicamente la tesis central de Homo Vibens, pero también le preocupaba cómo en un contexto marcado por esta situación, y también él se daba cuenta, nunca le interesó tanto la parte económica de las cosas, pero también se daba cuenta que había un proceso de precarización en Italia, era muy evidente. Cómo todo esto generaba un caldo de cultivo para la demagogia y el atizarle a las pasiones y a las emociones y a los instintos y vísceras más bajas, esto mismo que es Trump, que él vio y anticipó muy bien con Berlusconi y que lo sacaba de sí, y que le preocupaba muchísimo. Y en el caso, María, otros temas que también parecen extravagantes, pero importantes en la preocupación de Sartori es los temas de impacto ambiental. Incluso se metió a criticar severamente a la Iglesia Católica por estas prohibiciones o limitaciones de que las mujeres pudieran ejercer su derecho a la maternidad o a la interrupción del embarazo. Creo que otra vez regresamos al mismo punto y es su capacidad de entender los problemas que se convertían en amenazas para la democracia. Y él sabía detectar estos discursos o estos enemigos, vamos a llamarle, que estaban impidiendo la posibilidad de realmente consolidar una democracia y que ponían en riesgo, que ponen en riesgo la democracia en esta aceptación lógica profundamente racional de su parte de la democracia como este sistema liberal, valga la redundancia, donde la libertad tiene que estar siendo siempre parte de las decisiones y la capacidad de pensar esas decisiones. Le preocupaba muchísimo, digamos, una de las cosas que le preocupaba mucho de Lomo Viddens es cómo la imagen te dificulta armar razonamientos completos. Y complejos. Y complejos. Porque él decía, es imposible que un ciudadano pueda entender con la imagen lo que es la libertad, lo que son los derechos humanos, lo que es la igualdad. Y no se puede discutir la cosa pública, la red pública, a partir de mercadotecnia. Y creo que eso realmente sí, pues sí fue una preocupación de finales del siglo XX, ya no digamos del siglo XXI. Pero a mí me gustaría, Jorge, que antes de que acabe el programa nos platiques tú más, tuviste el gran privilegio de además de haber sido su alumno, pues mucho más amigo que yo, mucho más amigo que nosotros de él. Fue una circunstancia de la vida interesante. Y a él creo que hay que rescatarlo también como ser humano. Era un bombivant, vestía como todo un italiano. Nunca le vi un traje, una corbata que no le quedara. Perfecta. Era muy seductor con las mujeres. Con todo lo que se movía, María. En un muy buen sentido de la palabra. Creo que con una gran elegancia. le gustaba comer bien, le gustaba vestir bien, le gustaba beber bien, viajar bien. Platícanos un poco más de él. Yo lo que les puedo platicar es, fuera de la clase, era una persona muy disciplinada. Él se levantaba temprano y por lo general lo primero que hacía era tomar café negro. Era muy disciplinado para la comida. Comía poco. Era muy autolimitado en eso. Y lo primero que hacía era leer el periódico. Y siempre leyó sus periódicos italianos. Pero interesante porque después de leer sus periódicos, leía la correspondencia. Nunca tuvo correo electrónico. Todo era en papel. Y yo me quedaba impresionado los acordeones que le llegaba de correspondencia. Y con una gran consideración hacia el trabajo que había precedido su esfuerzo por la academia. Pero lo que más me impresionaba es que una vez que se ponía a escribir, eran largas horas para escribir. Yo lo acompañé muchas veces en Nueva York o en Roma o en Florencia. Y bueno, no podía sonar ni el ruido de una mosca. Era impresionante su disciplina. A las ocho de la noche dejaba de escribir. Era tiempo de cenar, relajarse un poco. Se acostaba temprano. Le gustaba mucho leer novelas de suspenso. Lo relajaban mucho. Veía poca televisión, obviamente. Y era sensacional en el sentido del humor con temas muy básicos. Nunca lo vi tomar refresco. Nunca. Y conviví con él cerca de 20 años. Era siempre muy disciplinado con su copa de vino tinto, copa de vino blanco. Y me parece que lo que más me gustaba de él era su extraordinario sentido del humor frente a la vida misma. Y eso creo que habla muy bien porque él estaba en paz consigo mismo. Cuando le preguntaba a sus amigos, me dice, ya no tengo amigos, ya se murieron todos. Es lo malo de llegar a tan viejo. Y era una persona que me parece que hizo reflexiones importantes en el caso concreto de México y que algunas se han querido incorporar. Las han querido descafeinar, me parece. Pero me parece que lo riguroso de sus propuestas invitaban a que hicieran reflexiones serias sobre la perspectiva de México. Y en eso yo me quedé siempre muy impresionado porque yo tuve oportunidad de acompañarlo. Él conoció a todos los expresidentes desde Luis Echeverría hasta el actual presidente con quienes ha tenido oportunidad de platicar. Y obviamente cuando platicaba con ellos no eran pláticas de café, eran pláticas en donde él inmediatamente ponía los temas de la agenda política sobre la mesa, lo cual generaba reacciones de sorpresa de muchos de los interlocutores porque decían, ¿cómo sabe tanto de la política mexicana? Más allá de eso, me parece que fue un gran profesor, por supuesto, pero un amigo sincero, con el que siempre hubo oportunidad de platicar y reflexionar cosas. Cuando yo en algún momento tenía premios personales, lo consultaba. Si las cosas no salían bien, me hablaba y me decía, tómate un whisky cuando menos. Y eso creo que me dio oportunidad de tratarlo constantemente, ayudarlo en algunas cosas en donde él necesitaba que... que eran pocas. En realidad era un hombre muy autosuficiente. Entonces, de esta manera, pues yo les podría decir, es un personajasazo, maestro de maestros, porque no solamente fue profesor en la academia, sino yo creo que es profesor de vida, como lo decías, Blanca, que te marca por siempre. Mi conclusión final es, Sartori deja una escuela, deja una tradición, y seguramente el legado intelectual habrá de generar reflexiones para nuevos académicos, que como ustedes, todos son académicos, y aquí dejo semillas de conocimiento para que hayan nuevas oportunidades en el futuro. María, ¿te gustaría una conclusión rápida sobre Sartori, cerrar algo de quién fue Sartori y qué nos deja? Creo que lo que rescatas como maestro de maestros es muy importante. Es decir, no solamente era una gente con una gran profundidad intelectual, sino que sabía enseñar. Su rigor metodológico, su rigor con lo que él se exigía a sí mismo, lo sabía enseñar. No todos los buenos intelectuales saben ser maestros. Y él era profundamente maestro y muy profundo en su pensamiento. Y la verdad era muy divertido. Blanca, una conclusión que nos quieras compartir de Giovanni Sartori, profesor. Un hombre brillante, como 360 grados, además no fácilmente clasificable. Creo que es parte también de lo que lo hacía incómodo en la Academia Norteamericana, cuando menos, de esa época en la que le tocó estar en los Estados Unidos. Y yo me voy con, sobre todo con el recuerdo y quisiera compartirles lo que más aprendí de Sartori. Y es que sin conceptos claros no es aprensible el mundo. Ni es tampoco muy posible la comunicación entre nosotros. Si queremos no comunicarnos, lo mejor que podemos hacer es dejar los conceptos ambivos y dejar que cada quien imaginarnos que estamos pensando lo mismo cuando decimos democracia o cuando decimos pluralidad o cuando decimos corrupción. Pero si no nos damos a la tarea que no es sencilla de definir con precisión, nunca seremos capaces de entender bien el fenómeno ni de comunicarnos en torno a él. Tucho, una conclusión de tu profesor y el legado que nos deja Giovanni Sartori. Yo creo que Giovanni Sartori pertenece a otro tiempo en muchos sentidos, que se inscribe dentro de una tradición que tristemente nos es ya distante. Este gran especialista en la ciencia política, este hombre que es un experto en las leyes electorales, en los partidos políticos, finalmente fue un pensador que defendió a lo largo de su trabajo intelectual una idea del hombre y una idea de la civilización y una idea de la convivencia. Me parece que esas son sus invitaciones perdurables. El hecho de que cuando hablemos nosotros de la política y de los partidos y de las constituciones, a final del día estamos defendiendo una idea de lo que somos y me parece que Giovanni Sartori quería seguir apostando de que ojalá fuéramos homo sapiens. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este programa especial Maestro de Maestros, Giovanni Sartori y que hayamos tenido la oportunidad de reflexionar con tres de sus muy destacados estudiantes mexicanos algunas de las reflexiones que Sartori nos deja para la posteridad. Coincido con mis colegas, Sartori abonó reflexiones con una inteligencia profunda para que la civilidad sea la condición con la que podamos perseverar hacia el futuro. Muchas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Sartori abonó Cioè l'intellectuale si debe impegnar si debe impegnar se ha efficacia se sa scrivere chiaro insomma io le mie battaglie le perdo tutte però ho un pubblico fedele che mi segue già è meglio che nulla no? Io mi diverto molto a scrivere i pezzi sul Corriere c'è anche uno spazio per l'uomo l'uomo ludens e spero di aver scritto cose migliori si sa mai perché poi c'è la curva dell'età poi uno precipita e invece scrive cose peggiori dio l'uomo ludens si sa mai in si sa mai d'uomo ludens si sa mai l'uomo ludens si sa mai